Hola, hola, aquí les presento a Milena, ya está grandecita, casi no la he sacado últimamente porque ya no se deja grabar, anda para arriba y para abajo y no se cansa. La tarde de hoy voy a compartirles cómo producir leche materna saludable, buena, nutritiva, que tenga los nutrientes, las vitaminas necesarias, suficientes que nuestros bebés necesitan para su crecimiento, su desarrollo, su crecimiento, desde que salen de nuestro vientre hasta que nuestro Dios les permita estar en esta tierra. Quiero decirles que a mí en lo personal, soy una persona que me gusta cuidarme un poquito, me gusta tomar vitaminas, me gusta tratar de comer un poquito saludable, no hago dietas, definitivamente no las hago, pero trato de evitar todo aquello que no es saludable, trato de evitar todo aquello que tiene exagerada grasa, demasiado azúcares. Entonces creo que eso me ha llevado a no tener un sistema tan malo o no padecer tantas enfermedades. Entonces, cuando a mí me dijeron que ella estaba embarazada, mi prueba de embarazo dio positiva, empecé a tomar las pastillas prenatales, las vitaminas. Yo he escuchado muchos testimonios de mujeres que no les gusta, que no las toman, y que en su experiencia dicen que les da náusea, que les da dolor de cabeza. En fin, he escuchado testimonios que a mí me han contado de muchas mujeres que han optado por no tomar la pastilla prenatal, por no tomar las vitaminas para el desarrollo y el crecimiento del bebé del feto durante los nueve meses. Y yo quiero decirles que en lo personal eso es un error. Yo pienso... Sí, sí, mi amor. Yo pienso que ese es un grave error porque nosotras debemos alimentarnos, nutrirnos para que ese bebé nazca sano, para que nazca bien, para que todos sus huesitos, todos sus órganos se desarrollen al máximo porque ellos van a tomar de nosotros, de nuestro cuerpo, los nutrientes necesarios para formarse. Y si ellos no lo tienen de nosotros, van a haber deficiencias. A veces hay defectos físicos y a veces son niños muy enfermizos. Y si la mamá no está bien nutrida, no está bien fortalecida, no está bien alimentada, también la mamá va a padecer mucho durante el embarazo y después del embarazo, porque no hay suficiente vitamina, no hay suficientes nutrientes, no ha habido buena alimentación. Entonces yo quiero decirles que cuando mi bebé nació y yo decidí alimentarla con leche materna, durante el embarazo yo estuve tomando todas las vitaminas que ahorita les voy a mostrar y tuve un embarazo muy bueno, muy saludable. Llegué a las 40 semanas sin ninguna complicación, sin ningún problema. Bendito sea el Señor. Hubieron uno que otro sustos por ahí, como que mi bebé iba a nacer con síndrome de Down, pero para la gloria de Dios no fue así. Pero la bebé nació bien, nació sana, nació muy en su peso indicado, no menos peso, no sobrepeso, pesó 7 libras, 6 onzas. Y le voy a decir, yo seguí tomando la pastilla prenatal, las vitaminas, pero durante el embarazo yo estuve tomando el omega, omega 3, omega 6, omega 9, cualquiera de los omegas que estén, a veces hay omega 3 o a veces vienen todos mixtos, combinados, vienen los omegas que hay juntos. Agregué también la vitamina D. La vitamina D es muy buena para fortalecernos nuestro sistema inmunológico y especialmente nuestros huesos. ¿Por qué yo agregué la vitamina D? Porque yo empecé a sentir dolor en mis huesos durante el embarazo, como en el tercer o cuarto mes empecé a sentir que me dolían mis rodillas, que me dolían un poquito mis huesos. También recordemos de que esto no depende tanto de la edad, porque hay jovencitas que sus embarazos son muy malos porque han tenido una muy mala alimentación o porque su madre durante el embarazo no tuvo buena alimentación y ellos están padeciendo las consecuencias. Entonces, y también, si estamos en una edad que pasamos los 40, como es mi caso, y no estamos bien alimentadas, también va a ser un factor principal para que sintamos alguna deficiencia en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud. Entonces, yo agregué el omega. Este es omega 3 que sigo tomándolo. La vitamina D. Y ahora quiero decirles que también agregué la vitamina C. La vitamina C, porque la vitamina C nos ayuda a fortalecer de una manera fuerte nuestro sistema inmunológico y nuestras defensas. Y cuando vienen los virus de la gripe, no nos afecta mucho, no nos da muy fuerte o no nos da, porque nuestro sistema está fuerte y combate, combate esos virus. Y de esta forma fue como yo, cuando durante el embarazo me dio gripe, con pura vitamina C, yo me cortaba la gripe, el catarro, como le digamos en cualquier otro país. Y lo sigo tomando. Entonces, ¿qué pasa? Que tu leche, al tú estar ingiriendo los nutrientes, las vitaminas, también el hierro, también tomo el hierro, el hierro. Todo esto, tú lo puedes consultar primeramente con tu doctor de cabecera, con tu médico. Puedes preguntarle para que, si tú tomas la decisión de agregar otras vitaminas, otros nutrientes a tu estilo de vida, lo hagas con la confianza de que no hay ningún problema, ni ningún riesgo, y que no hay efectos secundarios, y que no hay ningún problema, si tomas algún otro medicamento. Recuerden que yo no tomo absolutamente nada. No tengo control de ningún medicamento como para presión, o colesterol, o diabetes, la azúcar, o algo así, gracias a nuestro Señor y buen Dios que ha tenido cuidado de mí. Entonces, ¿qué hace cuando tú empiezas a agregar estos nutrientes a tu alimentación? Lo que va a producir es que vas a tener un estado de ánimo mucho mejor, te vas a sentir más contenta, más alegre, más dinámica, vas a rendir mejor, y tu leche va a ser mucho mejor, tu leche va a ser mucho más saludable, tu leche va a ser buena leche. Porque, ¿qué pasa también cuando nosotros no tenemos la alimentación indicada, cuando no tomamos las vitaminas necesarias, que nuestra leche no es buena leche? Y nuestros niños, a pesar que están tomando la leche materna, son enfermizos, se enferman cada rato, les da gripe, y la mamá también se siente mal, con dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, se siente triste, se siente desanimada, pero es porque está, lo poquito que hay, sus poquitos nutrientes, los está sacando en la leche. Y la leche no está lo suficientemente buena, nutrida y fortalecida como para darle una buena alimentación al bebé. Entonces, es sumamente importante que nosotros agreguemos suplementos a nuestra dieta, a nuestra alimentación, porque hay suplementos que nuestro cuerpo consume, quema, gasta, y que nosotros no producen el cuerpo, y que nosotros no los ingerimos a través de la alimentación, no los estamos recibiendo. Entonces, yo te recomiendo, para que tengas una buena leche, una buena leche de calidad, es que te vitamines, que tomes buenas vitaminas, y si tú dices, no, pero yo no tengo dinero, yo no puedo comprar tantas vitaminas, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, entonces, ¿sabes qué? Empieza a tomar tus licuados, tus batidos, tus licuados de espinacas, el apio, la remolacha. Después le voy a compartir un batido que he tomado y que tomo cuando me siento así, bien débil, bien cansada, desanimada, ¿por qué? Por mis labores de mamá, por mis labores de esposa, de hija, de servidora en la iglesia. Entonces, tengo un licuado que es maravilloso, que es poderoso, que me reanima, y que no es un estimulante, que no son químicos, que no son cosas que te puedan alterar tu presión, tu organismo o tu corazón, sino que son cosas naturales. Así es que les he compartido el día de hoy cómo pueden ustedes tener leche buena, nutritiva, fortalecida para alimentar a sus bebés, para alimentar a sus crías, a nuestros retoños, y no sentirnos tan mal, y que nuestra leche sea una leche de calidad. Así es que seguiremos compartiendo muchos consejitos más para las mamás.